Oye mi negro que yo te canto esta rumba mía Oye mi negro que yo te canto esta rumba mía Esta es la rumba, oh te entende, oh Esta es la rumba, oh te entende, oh Oye mi negro que yo te canto esta rumba mía Oye mi negro que yo te canto esta rumba mía Esta es la rumba, oh te entende, oh Esta es la rumba, oh te entende, oh Ororotim, tim, 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 deu Ororotim, tim, 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 deu Oh, te entende, oh Oh, te entende, oh Oye mi negro que yo te canto esta rumba mía Ela só quer, só pensa em namorar 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 Oye mi negro que yo te te ango Oye mi negro que yo te ango идет en condición toda O sea, que no te entende, oh Más estamos en gato do